Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura y hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal Un Día de Sol, porque recuerden que todos los días pueden estar llenos de salud, orden y limpieza. Y como se dieron cuenta por el título de este video, hoy no será la excepción. Hoy tengo que encargarme de prácticamente de piso a techo de hacer una muy buena limpieza de este espacio, de este apartamento, que durante los últimos dos años nos acogió a mi esposo, a mis gatos y a mí. Y bueno, yo creo que esta va a ser la mejor manera de despedirme y agradecerle a este espacio, que de verdad fue súper, 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 porque es un apartamento grande, es un apartamento iluminado, muy bien ubicado. Y además, yo creo que también es la mejor forma de agradecerle a nuestro amigo, que es el propietario de este apartamento, por habernos permitido habitar en él, haberlo disfrutado, haberlo cuidado y haberlo también querido muchísimo. Bueno, para que no dilatemos mucho el inicio de este video, les voy a mostrar, más o menos, más o menos, para no irnos muy al detalle, qué es lo que tengo que hacer en este espacio, las tareas largas, yo creo que aquí voy a estar prácticamente todo el día, vamos a ver si nos rinde un poquito. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con el video del día de hoy? Listo, estoy por aquí en el área que era el recibidor, acá lo que tengo que hacer es retirar unas cinticas que tenía en la pared, limpiar muy bien de polvo, pues del polvo que se haya acumulado esta repisa, por aquí tengo mis cosas, especialmente esta, súper importante el día de hoy, el agua, el agua para hidratar, nos vamos a ponerla por aquí. Bueno, por acá, que era el área del comedor, tengo todavía cajas, son de electrodomésticos básicamente, esto va para el reciclaje, y acá lo que vamos a hacer básicamente es limpiar esta cornisa o esta lámpara, y asear pues obviamente el suelo, y mirar si hay alguna cosita en la pared que limpiar. Aquí en el área de la sala hay que barrer y trapear muy bien, aquí les cuento, ya les había mencionado en un video anterior, quedan algunas cosas que nuestro amigo nos va a cuidar y le van a servir a él durante un tiempo, porque él va a llegar a Colombia sin nada, con su ropa únicamente, entonces queda este blackout, que yo creo que viene para esta ventana, por acá queda esta lámpara, porque en el otro apartamento el techo es un poquito más bajito, y miren si aquí queda barras, en el otro definitivamente no entra, y esta lámpara, ya esa es la altura máxima, si yo la recojo porque la puedo recoger un poquito más, pues va quedando cada vez más alta, entonces definitivamente esta no la van a guardar hasta que ya nos vayamos para nuestra casa, que bueno, ahí sí vamos a tener que tener súper presente esta altura de techo. Bueno, también queda este escritorio, que no me cabía tampoco en mi apartamento nuevo, entonces él lo va a utilizar, va a ser súper bueno para él porque él trabaja desde casa, y va a quedar acá, entonces hay que limpiarlo, no le voy a retirar el adhesivo, este adhesivo es del dólar, este escritorio realmente es color negro, es vidrio negro, entonces no le voy a retirar el adhesivo, ya él decidirá si se lo quiere quitar, se lo puede quitar. En esta área lo que hay que hacer es nuevamente barrer, sacudir paredes, limpiar esas ventanas, y estos cables acomodarlos un poco porque de todas maneras él acá muy seguramente va a poner también su televisor, porque en épocas pasadas él también tuvo su televisor acá. Bueno, por acá, baño, lavar muy bien el baño, por acá, habitación, tengo que organizarle esta habitación a él porque esta cama también va a quedar acá, él no la va a guardar, no sabemos si se la vamos a dejar acá o se la vamos a instalar en la habitación principal, ahorita se lo vamos a consultar a él, y aquí básicamente barrer, sacudir súper bien, de pronto limpiar un poco las ventanas y limpiar closet. En esta otra habitación exactamente lo mismo, barrer, sacudir, limpiar closet y limpiar ventanas. Y finalmente en la habitación principal, que acá le dejamos estas cortinas, yo creo que aquí vamos a instalarle la cama, creo que es lo más seguro, pero de eso sí me ayudará Juan el fin de semana, es también barrer muy bien, sacudir, limpiarle los closet porque hay suciedad que se va acumulando, ustedes saben, y más cuando el apartamento está vacío, este ya lleva poco más de una semana vacío. Y en el baño, que está oscuro, vamos a encender las luces, pues también hay que asear muy bien el baño y todo en general. Y la cocina, también hay que limpiar súper bien porque miren toda la suciedad que quedó acá luego de mover la nevera, se hizo un pantanero impresionante. La cocina realmente está muy bien, está en muy buen estado, es una limpieza muy rápida, de pronto repasar estas tapitas que se van manchando con el calor. El horno está completamente limpio, es simplemente desempolvar. Y acá también limpiar este suelo porque también se hizo un poquito de charco cuando movimos la trapeadora, no, la lavadora, y bueno, desempolvar y limpiar esta superficie. Ya todavía tengo un vidrio que es mío y mis jabones. Y bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, con lo primero que voy a empezar es con retirar algunos clavitos que hay en la pared que eran estrictamente necesarios para colgar, por ejemplo, el reloj, ese engranaje grande que tengo porque ese es muy pesado, y también del cuadro de acá que tenía sobre el sofá. Y como retirarlos, rezanar y lijar un poquito va a generar suciedad, entonces es lo primero que voy a hacer para luego sí encargarme de dar una buena barrida a todo el suelo y ya ponerme a limpiar las habitaciones y lo demás. Y finalmente, pues nuevamente va a haber que barren un poquito y ya trapear. Se me olvidó traer el destornillador. Vamos a ver si con esto sale. Con esta herramientica sale el clavito. Para rezanar esos orificios en la pared, a mí me gusta mucho utilizar este estuco plástico que es de la marca Corona. Este, miren, está por aquí abierto, ya les voy a contar por qué. Este lo compro yo en Home Center y esto la verdad no vale más de 20 mil pesos y dura años porque les voy a contar la verdad, esto tiene ya más de dos años. Lo había comprado para hacer reparaciones en mi anterior apartamento antes de venirme para este. ¿Por qué está abierto por acá? Él trae boquillita, pero como ya lleva tanto tiempo, pues acá se hizo un empaste y no fluía el producto. Entonces yo lo que hice esta última vez fue abrir por aquí una puntica y ya por ahí puedo manipular el producto con mayor facilidad. ¿Qué necesitan? Necesitan una espátula. Esta incluso está un poquito sucia, pero no pasa nada. Y listo, manos a la obra. Si de pronto ustedes están notando un poquito de suciedad alrededor aquí en la pared es porque cuando uno mueve como los objetos, los cuadros, en este caso el reloj, la pared se ensuciaba un poquitico, como de pronto cuando uno lo movía para sacudir o algo así. Miren, esto es súper fácil. Uno agarra muy poquito producto, muy poquito producto y arrastra con fuerza. A mí me gusta dejarlo secar para que como que frague, como que se ponga un poquito duro, pues básicamente. Y luego vuelvo y le aplico otra capita. Por aquí ustedes no están viendo, está fuera de cámara, pero por aquí arribita había una reparación anterior. Esa no la hice yo, estaba viejita aquí en el apartamento y estaba mal hecha. Les voy a aprovechar y voy a hacer también esas reparacióncitas, pues como para que quede el apartamento súper bien. Aunque yo creo, si no estoy mal, que este apartamento en unas próximas semanas lo van a estar pintando. Bueno, les voy a mostrar que acabo ya también acá de rezanar esos que eran de los cuadritos que tenía sobre la cama. Estos no los voy a rezanar porque estos sirven para instalar pronto otro cortinero. En estos no había que rezanar nada. Acá ya les mostré, ya les di la segunda manito, por eso se ve así como tan sobresaliente la curación de la pared. Porque todavía no ha secado y ahorita que ya sé que yo le doy una lijadita suavecita con, les voy a mostrar, por acá la tengo a la mano. Miren, con este tipo de lijita, que es una lijita súper suave, una lijita de agua, con estas medio la pulo. Ya, entonces allí, allí el cuarto y también acá en la zona de ropas, en donde estaba el tendedero y donde estaba el accesorio para colgar las escobas. Ya lo que voy a hacer será dar una barrida muy bien dada para evitar como llevar polvo de un lugar a otro y también voy a poner a remojar los sanitarios, los baños para lavarlos a profundidad y luego darle una limpieza a todas las paredes porque siempre hay mucha suciedad. Suciedad que se va generando con, digamos que el roce del trapito cuando sacudimos, que tocamos la pared, entonces vamos llevando el polvo de los muebles a la pared y por eso va quedando sucia. Y además el día del trasteo siempre es mucha la suciedad que va quedando como así en las paredes. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabo de terminar de barro. Y ya voy a preparar una mezcla de detergente en polvo, este es detergente en polvo para ropa y blanqueador, yo utilizo blanqueador en gel. Esta mezcla la voy a utilizar para lavar los baños. Esta ducha jamás la utilizamos, siempre fue almacenaje, entonces lo que voy a hacer en seco es, ahorita la voy a barrer muy bien, voy a desempolvar las paredes y voy a limpiar simplemente con limpiavidrios este cristal. El sanitario, el sanitario de la mano si lo utilizábamos, entonces lo que voy a hacer será vertirles un poquito de esta mezcla y dejarlos reposar. Aquí en el tema del lavamanos la pongo directamente con una esponjita y los dejo como remojar lo máximo, los voy a dejar por ahí una media hora que el blanqueador haga todo su efecto, afloje cualquier suciedad que esté incrustada, también que vaya pues como desinfectando de alguna manera. Bueno, al sanitario como voy a utilizar esta única esponja, al sanitario ahorita, luego de que ya enjabone el otro lavamanos del otro baño, ya si vengo y le aplico esta mezcla en todo su exterior. Eso porque estoy utilizando una única esponja. Esta mezcla de detergente en polvo con blanqueador para mí es la verdad que ideal para estas tareas. Desinfecta, despercude, deja oliendo rico, cuando es un blanqueador en gel no es como tan tóxica como el blanqueador líquido, porque el blanqueador en gel casi no levanta vapores. De todas maneras es una mezcla con cuidado. Yo por ahí traje mi tapabocas, pero esta la conozco perfectamente y sé que no levanta vapores. Bueno, ahora vámonos para el otro baño. Me han preguntado mucho acerca de cómo limpiar la cabina del baño. Bueno, yo les digo, yo utilizo esta misma mezcla o también utilizo vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Las desmancha un poco, las desengrasa muy bien, pero las cabinas, si a las cabinas no se les hace un buen mantenimiento, ellas se manchan y ya no hay vuelta atrás. Lo único sería utilizar unas piedras que utilizan las vidrieras, las personas que trabajan con vidrio para pulirlas. Pero eso de verdad que es un trabajo que no es económico, que no es fácil de realizar. Si ustedes lavan la cabina y ella queda chirriando, pero aún así cuando seca, queda con manchas de agua, ya es algo que está incrustado en el vidrio y no hay forma de deshacerse de eso. Por más productos que utilicen, por más mezclas milagrosas que les muestren por ahí en internet. Si hay un producto que yo muy posiblemente se los voy a mostrar a ustedes, lo que pasa es que es un producto costoso y las deja como nuevas, pero no es un producto que esté al alcance de todos. Pero básicamente en el día a día, bueno, que es una tarea que hacía, en ese apartamento lo hacía semanalmente, era con esta misma mezcla. Y cuando de pronto notaba una suciedad ya muy incrustada, utilizaba el producto brillantísimo, que es del dólar, que se los he mostrado aquí en el canal y también en el de Mundo Dólar. O utilizaba la mezcla de vinagre con bicarbonato. El día de hoy, como es simplemente desinfectar porque el baño estaba libre de moho o de manchas, es solamente utilizar esta mezcla. Fuera de cámara ya lavé el otro baño, entonces me vengo para este a mostrarles básicamente qué fue lo que hice allá. Me faltaba darle una pequeña jabonadura al exterior del sanitario, entonces ya como es lo último que voy a hacer con esta esponja, pues me atrevo a hacerlo para no llevar bacterias de un lado al otro. Listo, ya con esta superficie enjabonadita, bien estregadita, lo que voy a hacer será empezar a quitar los excesos de jabón, a limpiar la madera del espejo, aún no voy a limpiar el espejo y también a sacudir este gabinete. Recuerden que esta ducha la voy a limpiar en seco porque nunca la utilicé en dos años para bañarme, entonces no tiene acumulación de sarro o de calo. Como el piso exterior de este baño es en laminado, no puedo echar agua porque sale del baño, se acumula afuera y se puede dañar el suelo. Entonces me toca retirar todo el exceso de jabón con una toallita de microfibra, que esta que es coloradita es exclusiva del baño. Música 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 Como este trapito lo utilicé en el baño, ya no lo voy a utilizar en zonas donde de pronto me tenga que preocupar por bacterias. Música De pronto limpio con los muros, las paredes, los guardaescobas, pero nada de cocina, nada de muebles, pues los muebles aquí ya no van. Música 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 Acabo de lijar las paredes un poquito y ahora en un poco de agua voy a poner de este jabón que venden en la tienda del D1. Este es un jabón que sirve para todas las superficies, es antibacterial y tiene alcohol. Música Lo voy a utilizar para darle una buena limpieza a las paredes porque ya saben, están un poco empolvadas, entonces se van viendo como manchaditas. No voy a utilizar guantes en esta ocasión porque la verdad me están como desesperando y este jabón no es como muy abrasivo con las manos, entonces aquí sí voy a dejar de utilizar los guantes un ratico. Música Música Ustedes están notando en cámara aquí el parchecito porque aunque ya lo lije, él todavía está un poquito húmedo, apenas ese estucor seque bien, queda completamente blanco. Música Como en esta parte la suciedad es más de polvo, no voy a utilizar sino trapito con detergente. Música Aquí lo que me toca es esperar que seque la humedad que acabo de generar con el trapito para visualizar bien donde quedó más mancha, pero bueno aquí estoy viendo que aquí todavía hay un poquito de suciedad, voy a enfatizar más ahí la limpieza. Música Música Tal vez ustedes no están notando ahí, pero lo que estoy limpiando acá dentro del clóset es la suciedad que se genera al poner los zapatos en la zapatera. Música Que golpea uno a veces la pared y se va poniendo muy fea. Yo periódicamente limpio esto, bueno lo limpiaba, pero de todas maneras pues en las últimas semanas no lo había hecho y siempre hay un poquito de suciedad. Música Música En términos generales esta habitación ya está lista, solamente me faltan las ventanas, sacudirlas por dentro, por fuera no las voy a tocar porque el día está lluvioso, Música Entonces es hacer una embarrada impresionante, pero ya quedaron limpias las paredes, miren que ya no se ven allá las marcas, ni acá la del nochero. Ya quedó el suelo ahorita, vuelvo a trapear porque igual tengo que recoger allí el polvito que generé cuando elige esto. Los clósetes están limpios y al baño solamente le falta el espejo, pero los vidrios en general, los cristales los dejo para el final. Me voy a hacer esto mismo aquí en esta habitación. En general este cuarto está súper bien, aquí no hay suciedad, es como muy prominente. Voy a hacer solamente unas manchitas en la pared, pero las estoy eliminando con lija, una lija suavecita y listo. Bueno, voy a hacer un paréntesis, ha pasado mucho tiempo para almorzar. Juan me acabo de mandar almuercito porque yo me vine para acá a bolear trapo, a bolear trapeadora y no pensé en el almuerzo, pero él me mandó una hamburguesita. Será sentarme por aquí, como en los viejos tiempos. Pero huele deliciosa, deliciosa. Bueno, vamos a ver. No quise pedir gaseosa, por aquí tengo aguita porque no, no quiero consumir gaseosas la verdad. Y aunque tengo ya las manos limpias, me las lavé, voy a utilizar guantes, me parece a mí. Buen provecho para los que estén por ahí almorzando, cenando, desayunando. Quedé con una sonrisa en la barrica. Estaba deliciosa. Manos a la obra. Continuemos con toda esta misión limpieza. Amor. No. Amor. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, han ido avanzando las tareas de limpieza, yo cada vez voy quedando un poquito más destruida, pero muy satisfecha con todo lo que estoy logrando en este apartamento. Ya solamente me faltan dos tareas puntuales, las ventanas por dentro, porque por fuera ya les conté que no las voy a limpiar el día de hoy porque está como cayendo una brisnita, entonces es una bobada hacerlo. Ya incluso se lo mencioné a mi esposo y como todavía tenemos días de ventaja, entonces me dijo que no me preocupara que el fin de semana veníamos y las limpiábamos juntos. Y también me falta darle una buena trapeada a este piso laminado que está muy sucio, la verdad, está muy sucio por todas las cositas que cayeron durante la mudanza y por goteritas que yo voy dejando a mi paso con todos los productos de limpieza. Ya incluso por acá, miren, tengo a mi amiga la trapeadora de microfibra, ya está limpiecita, lavadita para darle una buena trapeada a este piso y yo creo que sería todo por hoy. Bueno, me voy con mi amiga la trapeadora, la mechuda, el trapero, la mopa, a ver, cuéntenme ustedes aquí en los comentarios cómo le dicen ustedes a esta amiga que aquí vuelvo y le hago publicidad porque me encanta, no me patrocinan pero me encanta. Esta es una trapera de microfibra de la marca Task, pero les cuento a las que están aquí en Colombia que también la tiene la marca Eterna. No sé si de la misma calidad, pero la apariencia es igualita, incluso el mismo color para que lo tengan presente. Esta sola cabecita sin el palo cuesta alrededor de 30 mil pesos colombianos. Lo consiguen, la consiguen en Home Center, la consiguen en Jumbo, en El Éxito, en Carulla y creo, si no estoy mal, que en Home Sentry. Ahora sí, a trapear. Como a los cuartos yo ya les había dado dos trapeadas hace un rato, entonces esta se la voy a dar completa a ellos, pero de aquí para allá sí voy a estar haciendo un lavado de mi trapeadora. ¡Gracias! Voy a hacer la última trapeada con este producto. Este producto es del dólar. Yo no sé si todavía cuesta 7 mil pesos, pero allá lo consiguen. Es un protector brillador para madera y laminados. Yo no lo utilizo con spray, sino que lo pongo directamente en el suelo e inmediatamente trapeo. El suelo tiene que estar completamente limpio y la trapera o el aplicador con el que lo vayan a esparcir húmedo. ¡Gracias! 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 Y bueno, así despelucada, acalorada, cansada. He terminado el día de hoy, he cerrado ya este ciclo, un ciclo que duró dos años y que espero traiga muchísimas, muchísimas, pero muchísimas bendiciones para mí, para mi esposo, para mi familia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, los que me acompañaron durante este tiempo y a los que me van a seguir acompañando porque se viene mucho contenido nuevo. Ya el siguiente video es en el otro apartamento, ya se los voy a presentar, digamos que como debe de ser. No les voy a hacer el house tour, pero sí se los voy a presentar y bueno, ya, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este contenido, que se hayan motivado, que de pronto hayan aprendido alguna que otra cosita y, por supuesto, que se hayan entretenido conmigo. Bueno, yo me cansé, ustedes se entretuvieron. Bueno, no siendo más me voy a despedirse, me cuidas mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!